Vamos a dar comienzo al seminario técnico de CPECADMED en el apartado de fontanería, saneamiento, solar, térmica y gas. Principalmente nos vamos a centrar en dos apartados. Vamos a comenzar con solar, térmica y gas, porque sí que están adaptados de forma internacional a todos los países de Latinoamérica que tengan generador de precios. Luego haremos un enlace con el apartado de salubridad en el apartado español y para que nuestros compañeros de Latinoamérica, Centroamérica, puedan observar cómo va a ser el futuro del programa de fontanería y saneamiento. Y por último daremos un pequeño análisis del propio programa que existe de instalación de fontanería y saneamiento. Por lo tanto, vamos a comenzar abriendo el programa CPECADMED, que es el programa, como ya hemos estado asistiendo a otros seminarios anteriormente, el encargado de realizar las instalaciones del edificio. Siempre que se abre el programa, siempre recordad que se abre con la última hora que hemos estado trabajando. Por lo tanto, siempre que se abre por primera vez, tarda un poquito. Vamos a comenzar, como siempre, esto a lo mejor voy un poco más rápido, pero ya se dieron en los seminarios anteriores. Vamos a generar un archivo nuevo. Este archivo nuevo lo vamos a llamar Seminario, con el nombre de hoy, hoy es el Seminario 4 de CPECADMED. Le damos a aceptar y comenzamos con el asistente. En el asistente, por ejemplo, vamos a ir al apartado de Colombia para que se vea perfectamente lo que os estaba comentando, que dependiendo del país donde estemos, va a desaparecer o no ese apartado que hemos comentado de salubridad, que es el principal programa de fontanía y sanamiento, el nuevo, por decirlo de alguna forma, el que estamos implementando actualmente, se está empezando a implementar ya para Colombia, está para España, Portugal, Francia, etcétera. Pero para los países de habla hispana, del otro lado del charco, actualmente solo estaría para Colombia y poco más todos los demás países, como puede ser Ecuador, Perú, etcétera, sí que tienen gas y solar térmica. Por lo tanto, vamos a comenzar con la instalación de solar térmica, luego en la de gas. Vamos a seguir con el apartado de Colombia para que veamos esa comunicación con fontanía y sanamiento en la pestaña de salubridad. Y, por último, lo que os he comentado para los países ya que no tengan ese adaptado de salubridad, abriremos el programa de fontanía y sanamiento y abriremos simplemente una obra. Al final, el criterio de trabajo es exactamente el mismo. Vamos a darle a aceptar, seguimos con ese asistente donde permitimos definir una obra vacía. Al definir la obra vacía, nos va a pedir datos de configuración de esa obra, esos datos de qué tipo de edificio es, qué es lo que quiero calcular, etcétera. Como tenemos poco tiempo, pues siempre utilizamos la vivienda unifamiliar, no vamos a hacer aquí un edificio industrial porque sería bastante complicado y lo que quiero enseñaros aquí es simplemente los parámetros básicos de funcionamiento. No quiero enseñar cómo se utiliza el 100% programa porque para eso siempre está a posteriori el departamento de soporte. Vamos a comenzar con solar térmica. En una vivienda unifamiliar lo que vamos a realizar es una instalación partida, placas solares y el interacumulador para que veamos al final cómo se conectan los elementos. Vamos al botón siguiente. A partir de aquí siempre el programa nos va a pedir los datos del proyecto, el nombre de edificios, como todo, proyectista, etcétera, que siempre aparecerán luego en los resultados del propio programa. Pulsamos el botón siguiente. Definimos, como hemos comentado, esa comunicación con el generador de precios. Recordar que todo lo que hagamos con el programa al final se va a quedar reflejado en la memoria de cálculo y en un presupuesto, por lo tanto tenemos que configurar ese generador de precios. Este generador de precios al fin y al cabo siempre va a buscar, dependiendo del emplazamiento que nosotros seleccionemos, va a coger el fabricante local, si lo tenemos, y un fabricante internacional. Entonces, como fabricantes locales, a día de hoy tenemos pocos, siempre va a coger fabricantes internacionales. Aquí hago un llamamiento a los usuarios del programa de Colombia, de Perú, de Brasil, de todos los países que están atendiendo este seminario, que nos envíen sus propios fabricantes que quieran que estrenen el programa para que podamos ampliar esa base de precios y que esté más acorde con lo que guste. Una de las mejoras que tiene el generador de precios principalmente es que los precios no son fijos. Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a la hora de realizar con la base de precios de la construcción siempre que podamos tener una base de precios. Nuestra base de precios es totalmente paramétrica y se modifica en base a unos parámetros que hemos marcado. Principalmente la superficie construida, superficie planta tipo y elementos como accesibilidad, topografía o mercado. Por ejemplo, la mano de obra no va a costar lo mismo en un mercado de lanza, donde los precios de mano de obra van a subir, que con recesión acusada, donde los precios de mano de obra van a bajar. Lo mismo podemos realizar con una accesibilidad donde su maquinaria, por ejemplo, el camión de acceso a ella, su rendimiento con una accesibilidad muy baja, la hora de trabajo de ese camión, van a ser menores que con una dificultad alta. Al final vamos a tener esos precios que van a ir modificándose en parte a lo que nosotros vayamos introduciendo en el programa conforme vayamos haciendo la obra y hayamos configurado en este apartado. Al fin y al cabo, siempre es modificable en el programa de gestión Arquímedes, que eso existe otro seminario aparte que mis compañeros de gestión. A partir de aquí definimos las unidades de uso. La normativa que se ha escogido a efectos del cálculo de solar térmica para Latinoamérica es la única que hemos encontrado, que es la normativa chilena y es casi una copia de la española. Entonces, a efectos de los consumos que existen en viviendas unifamiliares siempre se basan en base a los dormitorios. Tantos dormitorios, tantas personas, tantas personas, tantos litros vamos a tener de consumo de agua. Por lo tanto, aquí soy yo el usuario el que dice cuántos dormitorios dobles, cuántos sencillos y ya les estoy indicando el número de personas que tiene esa vivienda. A partir de aquí ya sé cuántos litros me está pidiendo la normativa y, por lo tanto, ya sabemos el cálculo que podemos tener que hacer de placas solares. Afectos de edificio terciario, es el usuario el que marca el volumen de acumulación. Vamos a darle a la siguiente. Vamos a darle dos plantas, más que nada para luego recordar que vamos a hacer una pequeña vivienda de dos plantas con un baño en la planta primera y otro baño en la planta baja para que se vea la salubridad. Y pulsamos siguiente. A partir de aquí, soy yo el que decide qué coberturas quiero calcular. Siempre es recomendable estar por encima de un 75%. Eso lo marcan las propias normativas. Los usuarios españoles este parámetro no lo seleccionan, a no ser que quieran estar por encima de la propia normativa española. Pero en países donde aún no existe normativa, es el propio usuario el que marca esa cobertura. También define qué tipo de energía auxiliar va a tener, si es eléctrica, si es gas, si es propano o es gasolio. Pues en este caso vamos a seleccionar propano. Para esa comunicación luego lo que haremos con gas, de poner esa caldera de propano, etcétera, en la planta de gas. A partir de aquí, soy yo el que decide también la temperatura de acumulación por facilidad de uso, por generar problemas de no quemaduras a la hora de no utilizar el agua caliente sanitaria. Se recomienda 45 grados. Pero a efectos de salubridad, entre comillas, o de tener, por ejemplo, no tener problemas de legionela para austerizar ese agua que va a pasar por un circuito, aunque los circuitos son totalmente cerrados y estancos, pues se recomienda utilizar siempre 60 grados centígrados. Al final esto es un criterio proyectista. Si yo tengo una temperatura de acumulación de 45 grados, el volumen de acumulación tendrá que ser mayor, porque al final voy a utilizar más agua caliente. Si yo voy a tener una temperatura de acumulación de 60 grados, no voy a tener que hacer esa variación en esa temperatura de acumulación, que el programa de forma interna ya la hace de forma automática. Yo, por mi experiencia, aquí cada uno tendrá su propia experiencia, suelo recomendar acumular a más de 60 grados para austerizar el agua y, por lo tanto, no tener problemas de legionela. A partir de aquí le damos a siguientes y como estamos en la parte internacional, en este caso Colombia, el propio programa ya ha cogido los datos climáticos de ARAE. Se puede ver fácilmente. Ya está aquí Bogotá, ya lo ha cogido, pero puedo poner de usuario, utilizar la bola del mundo y aquí están los datos climáticos de la Asociación Americana de Climatización y Refrigeración. Puedo escoger el país que desee, Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, aquí está Perú, Ecuador, en este caso vamos a Colombia y vamos a Bogotá. Fijaros que existen cuatro, no existen más. Si ustedes lo tienen o quieren que aparezcan unos datos climáticos que ustedes tienen reflejados porque no están en esa base de datos climática, nos los pueden enviar al departamento no soporte y nosotros los implementamos en el programa. Pero aún así es el propio usuario el que puede incluso definirlos de forma automática aquí. Al darle a aceptar, fijaros que aparece un mensaje que va a obtener los datos de radiación solar diaria media mensual para hacer el cálculo de los datos de la NASA, por decirlo de alguna forma, le damos a aceptar y el propio programa ya en la parte de abajo ya me ha definido los datos climáticos de radiación global mensual que tenemos por cada mes. Lo ha hecho de forma automática. También nos ha definido los datos climáticos, efectos de eso ya lo viste, esa inclimatización y también nos ha puesto las temperaturas exteriores o valores mensuales. A partir de aquí le damos a aceptar, yo puedo definir la temperatura de agua fría en red que ya está dado y la declaración que ya hemos visto que lo hemos cogido la base de datos climáticas de la NASA. La base de datos de radiación de la NASA. Le damos al botón terminar y como siempre nos va a permitir introducir una plantilla. Voy a introducir una plantilla de una forma un poco más rápida. Voy a ir aquí a ingenieros, ejemplos, cipecamet y voy a coger la planta primera y planta baja que es la que siempre utilizamos para hacer todos los seminarios que es, si han visto los archivos de ejemplos, es la vivienda unifamiliar que tenemos definida y determinada dentro de los propios aspectos. Lo que he hecho es, con el cuarto botón, los he vinculado a la planta que tengo en el programa, mis plantillas y así ya me aparece en el área de dibujo. ¿Vale? Aquí tengo ya mi área de dibujo. Esto ha ido un poquito más rápido porque ya se explicó en el primer seminario. Vamos a ir al color de fondo y para que lo vean ustedes un poco más fácil lo voy a poner en color blanco. Recomiendo trabajar en gris. El programa está diseñado para trabajar con un fondo en gris, pero para hacer una presentación, para que ustedes lo vean un poco mejor, lo he puesto en blanco. ¿Vale? Recordad que aquí aparecen ciertas pestañas, que es solar, térmica, gas y salubrida. Las cuatro pestañas, las tres pestañas que vamos a trabajar hoy. Y bueno, vamos a comenzar con la instalación. Lo único que me falta es irme a la planta cubierta. Vamos a ir a la planta cubierta. Aquí no tengo nada definido, pues vamos a ayudarnos pulsando el botón de editar vistas y vamos a marcar la planta primera para saber más o menos la geometría donde vamos a estar trabajando. Lo bueno que tienen estos tres programas es que no necesito haber metido la geometría del edificio para trabajar. Por lo tanto, eso que estuvisteis viendo la semana pasada no lo podemos ahorrar y directamente nos vamos a trabajar con los elementos que componen la instalación. Pues en la planta cubierta, yo voy a ir a los equipos y podemos observar que aquí ya me aparece, vamos a hacerlo un poco más grande, tengo aquí el captador solar térmico, el interacumulador de intercambio simple y la bomba de circulación. Los tres elementos que intervienen en la instalación. Si yo quiero editar ese captador solar térmico, cambiarlo de marca, cambiarlo de modelo, cambiar cualquier elemento, vamos a ir a obra, selección de materiales y equipos y dentro de instalaciones, en calefacción, climatización y ACS, tenemos la pestaña captación solar. Aquí seleccionamos el elemento captación solar para instalación individual y aquí decido qué tipo de instalación quiero realizar. sobrecubierta horizontal que es la que estoy realizando. En este caso, que se vea, creo que en Buderus no tengo foto, no, no tengo foto, sí, ahí está sobrecubierta horizontal. Sobrecubierta inclinada sería más bien Junkers, no se vea, al final estaría con la cubierta, cogería la inclinación que está cogiendo la geometría, pero no integrado, sino que al final podría variar esa pendiente o integrado en cubierta que ya se iba a coger solo la pendiente que tuviese mi tejado definido con la geometría del edificio. Pues lo voy a definir como si es una cubierta horizontal y esta cubierta horizontal yo decido pues qué elemento quiero utilizar. Primero la instalación, si sería compacto o por termosifón, donde ya sería solo meter ese elemento y hemos terminado, porque no hay que definir nada más, o la instalación que es un poco más compleja que es la que voy a hacer, la partida, que tenga su interacumulador y sus placas solares. Vamos a coger en un principio una placa, un panel, aquí vemos sus características, técnicas, le damos a aceptar y ya lo vamos a captador, esto me lo voy a poner aquí un poquito a la derecha, pulsamos el captador solar térmico y el programa me pregunta si quiero forzar yo la inclinación. Repito, forzar la inclinación, si no, el programa la calculará. ¿Vale? Entonces, no marco la inclinación, le doy a aceptar y la flecha para los que vivimos en el hemisferio norte tiene que estar mirando al sur y para los que vivimos en el hemisferio sur tenemos que estar mirando al norte. ¿Vale? Como Bogotá está ahí casi en medio, pues vamos a ponerlo mirando ahora mismo hacia el sur y que el programa nos lo diga. ¿Vale? Vamos a introducirlo, ya lo hemos introducido, desactivo las plantillas para que se pueda observar y podemos ver que existen cuatro flechas rojas. Estas cuatro flechas rojas me van a permitir conectar, por ejemplo, más placas solares conectándolas en paralelo. Vamos a enseñar cómo sería una conexión en paralelo, cómo sería una conexión en serie utilizando estas opciones que vemos aquí que es nuevo, que es la tubería de impulsión horizontal y la tubería de retorno. Yo sería una conexión en serie. Aquí iría al al acumulador, volvería del acumulador, sacaría una flecha, ¿vale? Sacaría una flecha hacia el que entra ¿Vale? Y del que sale vuelve. Y aquí me he equivocado, perdonadme, pero para ponerlo en serie la vuelta tiene que ser del primer captador a el que entra. Voy a comenzar de nuevo porque lo hemos lo he hecho mal. Entonces vamos a volver del captador, vuelvo del captador, perdón, del acumulador, entro a la placa, a la primera placa que vengo, de la primera, de la siguiente placa saco una flecha y entro a la siguiente y de la última ya voy al acumulador. ¿Vale? Perdonadme en la primera que me he confundido, pero ahí ya se puede observar que esa sería una conexión en serie. La siguiente conexión que sería en paralelo sería mucho más sencilla. Entonces, a partir de aquí yo voy a tener mi instalación de impulsión, mi instalación de retorno, impulsión con impulsión, impulsión con impulsión y retorno con retornos. Ante la duda siempre podéis llamar luego al departamento de soporte, tenemos documentación que os enviamos para enseñaros. Esos serían los dos tipos de conexionados que existen en serie o en paralelo. Siempre recomendamos en paralelo porque va a ser de una forma mucho más eficiente, aunque para esta obra que estoy realizando no la necesitamos. ¿Vale? Vamos a dejar solo un captador, vamos a bajar a la planta baja, en la planta baja lo que vamos a realizar pulsando F4 es definir aquí en la galería pues vamos a introducir nuestro interacumulador de intercambio simple. Aquí está el interacumulador de intercambio simple donde vemos dos flechas rojas, dos flechas rojas que las flechas rojas siguiendo el criterio que tiene el programa irán con las flechas rojas del captador. Aquí tengo el interacumulador por lo tanto voy a tener un retorno que va a estar arriba y una impulsión que va a estar arriba. Ahí hemos dibujado las dos tuberías horizontales, vamos a dibujar las tuberías verticales, la diferencia de las tuberías verticales en los tres programas que voy a tocar ahora es que no definimos la altura, el programa las define de forma automática al conectar en ellas elementos horizontales, yo he conectado un elemento horizontal en la planta baja pues fijaros que en la planta primera de forma automática me aparece pero me dice que hay un error porque actualmente no sabe hasta qué planta llega sino que puedo subir de planta y en esta planta yo ya empiezo a dibujar elementos horizontales, el retorno como lo tengo arriba pues vamos a llevarlo aquí, el retorno y fijaros que al tener en dos plantas diferentes conexiones horizontales a esas tuberías verticales el propio programa ya lo ha definido de forma automática a la altura ya ha desaparecido el error ¿vale? fijaros que al final les dibujas polilíneas y bloques de AutoCAD ya ha desaparecido el error y en las demás plantas me aparece el montante por si yo quiero seguir conectando elementos horizontales ¿vale? entonces a partir de ahí lo único que me faltaría en la instalación sería en el retorno introducir la bomba de circulación que la tenemos aquí introducida vamos a ir ahora a vista 3D para que veamos que es lo que hemos definido ¿vale? y en la vista 3D vamos a poner color de fondo observamos que tengo mi placa solar mi bomba de circulación y mi acumulador ¿vale? a partir de aquí ya hemos terminado la instalación es muy sencillo el resultado es calcular en este caso me da un error pues me dice que para cumplir las comprobaciones de la norma voy a poner batería 3 captadores ¿vale? necesito un movimiento de acumulación de 200 litros ¿vale? y tengo 6 metros cuadrados por lo tanto pues vamos a obra selección de materiales equipos instalación cabeceación climatización captador solar térmico para instalación individual y ponemos 2-3 captadores y vamos a aceptar ya tenemos los 3 captadores vamos a moverlo un poquito porque creo que se han quedado un poco mal colocados ahí lo tenemos resultado calcular y me he estado en un error el error lo tengo aquí 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 se me ha debido de desconectar en algún punto ¿vale? se me ha se ha ha crecido ese el acumulador ¿vale? y entonces ha desaparecido las tuberías este es el retorno porque viene y ya no tiene ningún error le damos a resultados calcular y entramos en un error en cubierta ¿vale? ahora tenemos que poner dos captadores va afinando el cálculo seguramente sea por problema de la orientación que haya seleccionado una orientación incorrecta vale vale ya está ya el programa lo ha analizado me dice que las pérdidas por orientación e inclinación 15% superan el valor máximo por lo tanto seguramente lo tengo mal orientado o sea tendría que mejorar la orientación pero es lo que podemos ver en obra en la vista 3D o sea el problema que tenemos en el solar térmica es que al fin y al cabo si vemos ese sol está casi casi perpendicular por decirlo de alguna forma fijaros que el sol está casi en el ecuador en este caso por eso esa orientación esa orientación la la tenemos hacia el sur entonces probablemente a lo mejor la orientación que he escogido no sería la correcta pero claro el problema está en que ahí a lo mejor pues lo que hay que utilizar es un elemento que sea casi plano no orientado a esos 45 grados que podemos estar aquí por eso tenemos esos problemas por pérdidas de orientación de todas formas para que podáis observar si yo en ese momento le genero una sombra para que podamos observar voy a introducir en un edificio próximo unos 10 metros vale le damos a resultados calcular y vemos que el programa nos calcula ese porcentaje de esas pérdidas de sombra si habéis hecho alguna vez una instalación solar térmica esta curva es lo más complicado de calcular y es donde se pierden muchas horas de trabajo entonces por lo tanto aquí podemos ver esas pérdidas en este caso tengo un 18% y el programa me está informando de que tengo que poner baterías de tres captadores por este caso voy a desactivar las sombras para que nos confirmemos y nos quedemos en realidad con los resultados que genera el programa vale a partir de aquí podemos observar que el programa nos ha dimensionado los conductos la tubería de impulsión con su montante bajamos a la planta baja aquí está su tubería y aquí está su acumulador aquí saldrá una tubería que iría al productor de agua caliente sanitaria que de momento no la vamos a introducir porque estaría en salubridad vale introducirlo en salubridad aparecerá aquí terminaremos de conectarla vale vamos a observar que el programa al fin y al cabo como en todos los programas nos genera un resultado de cálculo de la instalación que siempre es exportable a Word, Excel y todo eso vale aquí lo tenemos aquí están los resultados de la instalación los datos de la partida que datos tengo sus condiciones climáticas condiciones de uso cálculo dimensionado aquí no me voy a parar ni me voy a centrar les invito a que si son usuarios del programa pues que que lo que lo descarguen o que utilicen la versión de evaluación que lo prueben y lo analicen y a partir de ahí pues no realicen preguntas también nos genera estos planos que que son exportables a AutoCAD también vamos a marcar la vista desde el edificio ahí están los planos donde veo la instalación de la planta cubierta vale al haber puesto sin querer vinculado la plantilla siempre va a aparecer esa plantilla pero ahí se ve la instalación aquí estaría la montante los dos montantes las tuberías verticales aquí está la instalación del acumulador y aquí estaría el esquema de la instalación con sus placas solares aquí está el primer el primer sensor de temperatura para el control de temperatura que se tiene que hacer vale eso el programa luego lo presupuesta en el al exportar a Arquímedes o en la medición y presupuesto aquí estaría el acumulador con su volumen de acumulación el segundo sensor de temperatura aquí tenemos la digamos la instalación que va hacia la instalación de fontanería y la vuelta que puede ser a la válvula de expansión que el programa calcula ya nos está dando que son los 5 litros nuestro motor nuestra bomba de circulación vale con los elementos de control que es el P1 ahí está la bomba de circulación y el C que es el último controlador para que vemos que el caudal esté pasando correctamente al final fijaros que simplemente en eso se ve de una forma y aquí está la instalación dibujada en NotoK3D por si queréis trabajar de todas formas también el programa permite exportar archivos exportar IFC y por lo tanto pues podríamos seguir trabajando en un plan archicado revivir esos elementos que tenemos que definir vale a partir de aquí yo he terminado con solar térmica dudas preguntas recomendar siempre a soporte he hecho la instalación más más sencilla hay instalaciones más complejas vale que nosotros el departamento de soporte vamos a bueno vamos a pasar a la pestaña de gas entonces la pestaña de gas al final es más de lo mismo de lo que hemos estado realizando con el propio programa al fin y al cabo dentro de obra lo único que me faltaría sería ir a datos generales definir qué características quiero realizar con el cálculo en este caso vamos a hacer la instalación de gas natural vale con penosa que es con la empresa con el cual hemos hecho convenio en colombia vale a partir de aquí dependiendo en cada país tendremos un convenio con las con los proveedores de gas en este caso pues tenemos efectos del cálculo de la norma de la presión mínima en instalación exterior que es la norma 1 es 60 670 que aquí nos lo está indicando qué características tenemos o un valor introducido a efectos de qué presión mínima quiero tener en cada entrada de aparato que pueda tener en la instalación también podemos definir el poder calorífico del gas pues si tenemos un gas diferente al que podamos tener con nuestro proveedor habitual y definimos sus conducciones de gas que ya si estuviera enterrada pues es polietileno o acero al final vamos a ir definiendo estos elementos que vienen de ese generador de precios que os he estado comentando que siempre va a ser lo que exportemos al final vale en la instalación común pues aquí yo defino de característica pobre vista o pobre nada acero inoxidable acero normalmente se hace cobre vista lo mismo en las montantes o en la instalación interior aquí soy yo el que define esas características que el propio programa siempre me pide en el asistente de inicio una obra nueva pero como no he hecho una obra nueva he ido a obra de datos generales y lo configuro aquí le damos a aceptar y la instalación se tiene que realizar siguiendo el esquema de principio que el programa nos propone ¿cuál es el esquema de principio? pues darle al comando instalación equipos vale va a aparecer siempre unos elementos que vamos a tener que introducir pues ¿cómo se conectan? pues se conectan conforme los estamos viendo pues primero la cometida la red general después sería el conjunto de regulación después sería la llave de edificio después sería la llave de vivienda y luego la instalación interior vale vamos a comenzar con la instalación interior colocando esos elementos que yo voy a tener en un principio vamos a tener nuestra caldera de calefacción vamos a darle aquí y la vamos a definir pues en este punto ahí tenemos nuestra caldera luego tendríamos por ejemplo vamos a poner una chimenea gas por tener un elemento en el salón comedor pues la vamos a introducir aquí vamos a ponerle un poco la orientación aunque recordad que a la hora de introducir siempre nos permite dibujar esa orientación pero para que quede un poco más bonito vamos a ponerle ahí esa orientación y ya que estamos en la cocina pues vamos a poner nuestra placa para encimera tres elementos de la instalación para que veamos esa instalación que tenemos aquí hemos colgado tres bloques de autocad que representan una placa de encimera una caldera para el de calefacción y una chimenea gas el usuario siempre tiene su consumo genérico para definir cualquier elemento aquí tenemos ciertos elementos ¿vale? pero es el propio usuario que puede darle al botón más definir sus características su referencia variable qué potencia tiene y su tiempo de funcionamiento diario y a partir de aquí el tipo de aparato que nos marcan los criterios de en este caso gas natural unión fenosa a partir de aquí vamos a comenzar con la instalación pues vamos a pensar que la cometida está en el norte del edificio pues ponemos aquí nuestra cometida vamos a dibujarla vamos a poner la cometida vamos a poner el conjunto de regulación que al fin y al cabo siempre es donde acaba donde está el contador el conjunto de regulación siempre acaba siendo también el sitio donde está el contador para una vivienda unifamiliar en el caso de viviendas plurifamiliares aparecerían pues una centralización de contadores una llave de vivienda etcétera vale vamos a de momento vamos a empezar a dibujar estos elementos siempre con los elementos horizontales con el botón de elemento nuevo pues vamos a la cometida general al inicio del conjunto de regulación a partir de aquí ya vamos a ir dibujando esa instalación fijaros que lo estoy dibujando por el suelo a la hora de dibujar en la parte de la izquierda en el alzado yo decido a qué altura va a ir vale la voy a conectar aquí y ya que estamos vamos a sacar una tubería por el suelo mira esta la vamos a sacar por el techo para variar yo en el alzado puedo pulsar y decirle que vaya a otro nivel y le digo que vaya al suelo pues a 2.80 por el falso techo vale y aquí pues desde aquí ya podemos observar que ya la estoy dibujando por el techo para llevar a esa chimeneadas vale voy a desactivar el F4 voy a provocar errores me faltan los elementos que hemos comentado anteriormente que son la llave del edificio pero para que veamos donde están los errores fijaros que al darle a calcular me aparece un error y el error es que no se introducí en ninguna vivienda entonces como no hemos introducido en ninguna vivienda es porque no hemos introducido la llave de vivienda vamos a introducir la llave de la vivienda pues aquí en este punto al final podemos observar donde están los errores fijaros que aquí me aparece también un error que este elemento no puede quedar desconectado se conecta con mi instalación vamos a decirle que vaya por el suelo vale ya está conectado le damos a calcular y a lo mejor aún me pedirá la llave del edificio pero no porque la llave del edificio ya está en el conjunto de regulación y aquí ya el propio programa nos lo ha dado calculado aquí están las instalaciones nos hemos dedicado simplemente a dibujar polilíneas de AutoCAD bloques de AutoCAD y tenemos la instalación calculada en menos de 5 minutos donde vemos ya los cálculos de los diámetros de la instalación vale tenemos aquí los resultados de cálculo estos resultados de cálculo vale ahí está sus características y la tabla de cálculo afecto de longitud longitud equivalente su longitud vertical su caudal su velocidad presión interior presión de entrada presión de salida la presión de salida corregida la presión acumulada la presión acumulada que podamos tener vale y el diámetro con el cual se ha ido calcular el resultado de cálculos que podamos obtener vale a partir de aquí siempre tenemos esa medición de presupuesto y los planos como hemos estado obteniendo anteriormente vale para que podamos continuar en estos últimos 20 minutos vamos a ir a salubridad y observamos que en salubridad de momento pues no solo nos aparece vamos a poner aquí en la planta baja nos aparece el interacumulador ya es un elemento que tengo que entrarle agua fría vale ya hemos terminado con el apartado de gas por lo tanto vamos a hacer la instalación de salubridad sería el de fontanería y saneamiento a ver si terminamos con esa conexión vale vamos a ir otra vez como hemos dicho en obra de datos generales configurar esas opciones efectos de suministro de agua donde le damos al botón más y le decimos qué criterio de simultaneidad quiero realizar el cálculo puedo utilizar la norma UNE 1492.01 que es lo que recomendamos siempre que no es la expresión simplificada que estamos acostumbrados a utilizar normalmente efectos de hacer un cálculo de simultaneidad efectos de de cálculo hidráulico recomendamos siempre utilizar esta norma UNE porque depende el cálculo de simultaneidad depende del elemento que se haya introducido sin embargo en la expresión simplificada no se tiene en cuenta el elemento que se haya introducido un nudo es un nudo pero sin embargo una lavadora no es lo mismo que un grifo por eso es recomendable utilizar respecto del cálculo de simultaneidad esta norma a partir de aquí tenemos ciertos criterios afectos de presiones mínimas máximas y velocidades afectos de cálculo que vienen dados por los criterios típicos que se utilizan en una instalación de de fontanería presiones máximas presiones mínimas para grifos con un confort básicos de 10 metros columna de agua mínima para flusores de 15 metros columna de agua calentadores 15 metros columna de agua y una máxima de 50 siempre se va a buscar que tengamos una velocidad mínima de 0,50 metros segundos una máxima en tuberías metálicas de 2 y en tuberías plásticas de 3 puedo modificar ese confort ves que conforme vamos observando vamos ampliando esa presión mínima y disminuyendo su presión máxima bajando las condiciones de velocidad y lo mismo que podemos tener con el confort alto donde voy a bajar la velocidad aumentando presión y disminuyendo presión máxima vale aquí tenemos el comando básico y afectos de la evacuación de aguas aquí el programa pues hace un agua pluvial unos criterios que aquí se puede observar vale vamos a comenzar con el HS4 voy a desactivar el HS5 vamos a darle a aceptar y entonces seguimos con los mismos criterios que hemos estado definiendo introducir bloque de autocad que serían los puntos de consumo y dibujar polilíneas que serían las tuberías entonces vamos a comenzar primero con la instalación vemos ya en los planos que tengo instalación interior un fregadero un fregadero de cocina un bidet y una tubería y un lavabo vale entonces a partir de aquí me pregunta una compañera Ana Belén Sánchez que qué diferencia existe entre la pestaña salubridad suministro de agua y la pestaña fontanería se calcula lo mismo bueno Ana salubridad digamos que es el programa del futuro efectos de fontanería y saneamiento a día de hoy el programa de salubridad calcula el DB HS4 de la normativa español sin embargo está aplicado a efectos de esa normativa sin embargo de fontanería es el programa antiguo por decirlo de alguna forma donde solo hay un cálculo hidráulico al final calcula lo mismo si los dos calculan lo mismo la cuestión está la gran diferencia es que la pestaña salubridad te va a generar un proyecto y un presupuesto y la pestaña fontanería solo te va a generar unos resultados de cálculo porque es digamos el programa entre comillas antiguo este es el programa nuevo que es el que os voy a enseñar vale a partir de aquí pues vamos a empezar a introducir los elementos todos están dentro siempre de instalación vale aquí tengo los elementos de cuarto húmedo donde tengo mi lavabo como es un baño pequeño vamos a poner el lavabo pequeño pues ahí se ve la instalación vamos a ponerle la orientación y lo introducimos aquí tengo mi elemento el siguiente elemento pues el cuarto húmedo pues va a ser el el inodoro aquí tengo mi inodoro puedo darle o no una descripción del aparato sanitario para por ejemplo coger un elemento que venga del catálogo de del generador de precios y ver luego incluso cómo se exporta ese elemento vamos a introducirlo ya que estamos vale aquí están los dos grifos vamos a tenerlo incluso voy a editar este este lo voy a borrar el lavabo y vamos a meterlos todos con con elementos con sus descripciones para que queden incluso más bonitos no la exportación vamos a coger este con el este que es un poquito más bonito lavado sobre encimera estoy cogiendo elementos que vienen del generador de precios ahí lo tenemos perdón y seguimos con la instalación aquí tenemos nuestro fregadero doméstico el fregadero doméstico lo tenemos aquí vamos a darle la pared reactiva ahí tenemos nuestro fregadero doméstico vamos a poner aquí el lavadero y ya que está el lavadero pues ya que lo tenemos vamos a poner aquí la lavadora vale estoy metiendo esos elementos que de momento se nos están quedando vamos a subir de planta y terminamos de hacer los elementos de la planta primera pues vamos a seguir con el elemento del lavabo el lavabo lo vamos a introducir con la orientación para abajo el bidet con su descripción del generador de precios que eso luego siempre va a exportarse en este caso como podéis observar estamos siguiendo los fabricantes de roca la bañera que la tenemos aquí en este caso es de 1,40 metros o más vamos a introducirla y vamos a seleccionar pues la bañera de acero y el inodoro con cisterna bueno ya me han metido esos elementos a partir de aquí lo único que me faltaría sería me preguntan si los elementos tienen que conectar los muros en el plano al fin y al cabo al fin y al cabo los estoy haciendo a ojo si lo tengo en el muro luego no voy a ver la tubería porque la tubería va a pasar por aquí yo me gusta separarlos un poco más para que se vea bien la tubería al fin y al cabo es la representación gráfica que podamos observar ¿vale? entonces si no ponemos ningún fabricante que sea roca lo único que se va a exportar sería en este caso solo la medición de las tuberías no vamos a tener presupuestado ni el inodoro ni la bañera ni el bidet solo tendríamos realizada la la exportación de las tuberías la medición de las tuberías son dos preguntas que me han hecho dos compañeros ¿vale? la representación gráfica y si elementos utilizamos elementos que no están me indican que Colombia de las tuberías que antes corona pues trataremos de coger si los consumos y también me preguntas si los consumos por aparatos son los de la HS4 si son los de la HS4 si queremos salir de esos consumos como podéis observar existen aquí están los consumos genéricos ¿vale? ahí están los consumos genéricos por si el usuario quiere introducir cualquier otro tipo ¿vale? a partir de aquí lo único que me faltaría sería la producción de agua caliente sanitaria vamos a ir a producción de ACS y como estábamos haciendo una caldera para gas la caldera para gas introducimos la lista de tipos cogemos el fabricante la primera no voy a analizar y la vamos a dejar aquí muestra fijaros que al haberle introducido aquí me va a aparecer en gas seguramente ¿vale? me aparece en gas por lo tanto ya al revés no de gas a de gas a a salubridad no aparece pero si le introduzco en salubridad si me aparece en gas la cuestión está que he empezado de atrás adelante por ir a lo último a salubridad porque esta pestaña a día de hoy no está para Latinoamérica ¿vale? es solo para los españoles entonces por lo tanto estoy explicando un poco a los españoles luego para Latinoamérica abrimos el programa Fontanilla y Seguro ¿vale? a partir de aquí ya tengo todas las instalaciones fijaros que incluso en cubierta no en cubierta no me aparece nada ya tengo aquí mi acumulador mi placas mi producción de agogaliente sanitaria y los elementos de consumo pues vamos a comenzar con la instalación la instalación pues lo que os he comentado ¿cuál es el esquema de suministro? pues la que el programa nos va a proponer primero la toma llave de corte de acometida luego la instalación de contador luego depósito regulador o aljibe y grupo de presión si la tenemos si no lo tenemos no se pone luego viene la llave de abonado y luego vendrán la llave de local húmedo con sus elementos de instalación al fin y al cabo los elementos de instalación lo que hemos comentado lo que hemos ido introduciendo con los elementos de cuarto húmedo doméstico la producción de ACS baño y aseo los cuartos húmedos y luego lo conectaremos todo con tuberías pues vamos a comentar con la tabella la toma y llave de corte donde lo primero que definimos son sus características en qué característica voy a tener efectos de la acometida si es de acero polietileno si es de polietileno voy a marcar su presión nominal vamos a definir en este caso el acero galvanizado podemos marcar la caja de inspección si es de obra en mampostería o prefabrica de polietileno estos elementos al fin y al cabo no nos van a variar el cálculo de la instalación nos va a variar luego el presupuesto final ¿vale? a lo mejor no lo queréis pues luego lo borréis del presupuesto ¿vale? entonces aquí lo tenemos a partir de aquí yo voy a meter el caudal disponible y su presión disponible dependiendo de los elementos que nos esté dando el suministrador de agua y puedo o no forzar el diámetro de la acometida por si ya tengo una instalación ya hecha en este caso vamos a decirle que no y que el programa calcule aquí tengo mi acometida pues la introducimos vamos a volver a hacer lo mismo que hemos hecho un solar ahora viene la preinstalación de contador vamos a ponerlo con una orientación así un poquito pegada ¿vale? al fin y al cabo esto es gráfico no tenemos por qué seguirlo y ya está a partir de ahí tuberías aquí tengo las tuberías tubería horizontal agua fría a la entrada de la preinstalación de contador sigo con el criterio de salida a la salida de la preinstalación de contador y llegamos por decirlo de alguna forma a la entrada de la vivienda por la entrada de la vivienda pondremos la llave de abonado donde es el usuario el que va o no a cortar los elementos de la instalación ¿vale? a partir de aquí pues comenzamos con la instalación empezamos con los elementos de fontanería sacando la tubería principal por decirlo de alguna forma de esa tubería principal voy sacando ramales y voy haciendo la instalación fijaros que voy a conectar la caldera a gas para calefacción la entrada que es la azul ya lo estoy dando a la entrada de agua fría ¿vale? el siguiente sería la salida de agua caliente que lo haremos para lo último y a partir de aquí pues yo saco con mi tubería y vamos ahí sacando ¿cierto? vamos a pulsar el F4 y vamos a obviar esas esas plantillas ¿vale? voy conectando las tuberías de agua fría voy conectando las tuberías de agua fría ¿vale? y vamos a seguir conectando en nuestras tuberías de agua fría al final fijaros que si me equivoco como es el caso pues en este caso puedo utilizar el comando instalación mover llevo la tubería y la conecto de forma correcta ¿vale? donde no estoy conectando ¿vale? me va a aparecer un error ¿vale? a partir de aquí lo único que me faltaría en la producción de ACS sería la llave de locales húmedos pues voy a poner una llave de local húmedo a la entrada del elemento del lavadero de la cocina del primer baño e incluso una llave de corto húmedo en el frenadero ¿vale? a partir de aquí pues vamos a hacer lo mismo con las tuberías con la tubería de agua caliente vamos a ir a la tubería de agua caliente selecciono esa tubería de agua caliente y voy a ir dibujando esa tubería principal otra vez hacemos lo mismo no quiero que quede bonito no voy a hacer que quede bonito vamos a ir dibujando y que sea más que nada rápido y voy a ir dibujando esa instalación sacando esos ramales ¿vale? y volvemos a dibujar esas llaves de cuarto húmedo de local húmedo una aquí otra aquí y otra aquí ¿vale? lo único que me faltaría como podéis observar el programa me está dando un error que tengo errores en planta baja por lo tanto vamos a subir de planta que es hacer este cuarto húmedo pues vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo tubería de agua fría vamos a sacar un ramal y en este ramal vamos conectando esos elementos la altura de las tuberías igual que en gas en la parte de alzado ¿vale? tengo la tubería de agua fría ¿vale? y lo mismo hago con la tubería de agua caliente saco un ramal y voy sacando esa tubería al fin y al cabo fijaros que es muy sencillo tengo unos bloques de autocad y esos bloques de autocad lo único que tengo es que ir conectándolo lo único que me falta es definir la tubería vertical la de agua fría con agua fría y la de agua caliente con agua caliente bajamos de planta y casi sin querer la tocamos y conectamos esas montantes con las tuberías principales tubería de agua fría y tubería ahí fijaros que me he equivocado por lo tanto podemos editarla y cambiar la agua fría siempre está el botón editar y ahora la otra tubería que sería en la tubería de agua caliente con la tubería de agua pues ya está al fin y al cabo fijaros que nos limitamos nos limitamos dos opciones me pregunta José Valentín Rodríguez Covela si por qué el inodoro tiene dos tomas de agua fría el inodoro tiene dos tomas de agua fría principalmente porque todos los inodoros tienen dos tomas de agua fría uno a la derecha y otro a la izquierda aunque solo utilicemos uno el que esté en la otra es por si quiero hacer un retorno de agua grises que está fuera de este seminario hacer solo el retorno de agua grises sería para hacer un seminario de una hora entonces a partir de ahí haríamos un retorno de agua grises con saneamiento llevarlo a una depuradora y utilizaríamos la otra toma para la entrada de las aguas grises me está dando un error aquí y el error que tengo aquí es que no he puesto la llave de local húmedo pues vamos fijaros que el programa me lo indica oye que no ha puesto la llave de local húmedo pues vamos a poner la llave de local húmedo una llave aquí otra llave aquí y volvemos a retirar y el programa pues me volverá a hacer la instalación de salubridad dimensionándome los conductos indicando cuál es el circuito más desfavorable siempre con el elemento en negrita ahí se ve la instalación la presión que está teniendo entrada salida etcétera y al final pues acá el cumplimiento del DBHS4 es el proyecto aquí tenemos su memoria descriptiva vale aquí no voy no voy a entrar en análisis a estos os invito a que descarguéis el programa y lo utilicéis y a partir de ahí pues los análisis y cosas que hay dudas que tengáis al departamento de soporte vale ahí siempre se puede exportar lo documentado de aquí de aquí de aquí de aquí pdf etcétera vale en estos seminarios lo que quiero es enseñaros cómo es el funcionamiento rápido del programa más dudas como veo Juan Carlos Gutiérrez que ha hecho una pregunta que no se la voy a responder ahora mismo es recomendable que la envíes al departamento de soporte técnico vale vamos a ver la vista 3D para que veáis aquí está la vista 3D y recordar que como he utilizado elementos que vienen de un fabricante pues esos elementos que vienen de mi fabricante los tengo modelado en 3D y eso se exporta incluso al formato IFC y ese formato IFC luego lo tenemos en los programas de tres dimensiones aquí está nuestra instalación vale incorporar actualmente no podemos importar de IFC estos elementos estos elementos estos elementos no los leemos en formato IFC pero sí que los podemos exportar a IFC para que se pueda utilizar en programas como Revit Archicad u Overplan vale vamos a activar ahora en datos generales el HS5 para hacer su evacuación en este caso vamos a hacer la instalación bajo el forjado vale y desactivamos el HS4 y podemos observar que al haber introducido los elementos de salubridad de fontanería ya me aparecen los elementos que tengan que estar conectados a la red de salimiento por lo tanto pues simplemente vamos a definir esos elementos que podamos tener ¿cómo se definen? pues la evacuación de aguas tenemos aquí los elementos que podemos realizar pues en este caso pues vamos a poner una arqueta aquí yo pongo la arqueta el relativo pues lo vamos a poner aquí vale una arqueta la vamos a tener aquí para sacar esos elementos de esta arqueta pues lo que voy a hacer es utilizar ya la tubería vertical la voy a dibujar ahí aunque se quede un poco lejos y de esta tubería vertical vamos a ir sacando tuberías horizontales vale pues saco la tubería horizontal vamos este sería de forma automática el propio programa entiende que esto es un elemento que cada elemento tiene su propio su propio bote sifónico conectando directamente los elementos al colector yo estoy conectando esos elementos con ramales horizontales a la montante bajamos de planta y voy a hacer aquí lo mismo pero en este caso voy a sacar una digamos una un colector ese colector lo vamos a ir conectando de forma automática y bueno si yo por ejemplo tengo un bote sifónico este bote sifónico pues conectaríamos la tubería horizontal de los elementos que no tienen sifón individual lo conectaríamos al bote sifónico y del inodoro en el colector del inodoro no al inodoro no al inodoro iríamos a conectar el bote sifónico a ese conector por decirlo de alguna forma siempre al la conexión que tenemos entre el inodoro y el conector que podemos tener este tramo ya no me interesa por lo mando lo puedo borrar vale y de aquí pues podemos sacar una tubería horizontal que vaya por ejemplo a este punto vale a partir de aquí hemos ido conectando elementos que venían de fontanería los he ido conectando en saneamiento con sus conexiones y lo único que faltaría pues sería la conexión a la red de saneamiento donde defino su nivel relativo de planta porque tenemos aquí y ya directamente pues saco de esa arquitecta vale al fin y al cabo son conectar elementos como hemos estado observando siguiendo los mismos criterios de canalización de conexionado que hemos estado viendo dibujar bloques de autocad polilíneas vale le damos a resulta calcular me está dando un error en planta 1 vamos a ver que error tenemos vale este elemento como no tiene bote sifónico porque no hemos cogido del generador de precio ya me está diciendo que no tiene bote sifónico pues me toca modificarlo y editarlo pues vamos a poner aquí nuestro bote sifónico y vamos a conectarla a tuya y la conectamos al elemento y lo mismo me está indicando aquí vamos a conectar este elemento al bote sifónico vamos a conectarlo todo al bote sifónico para no tener problemas y sin querer he borrado el inodoro no el colector vamos a quitar equipamiento para no tener problemas y este equipamiento tuve horizontal ahí y creo que la bañera debería de tener bote sifónico vale la bañera me está dando errores de forma vale aquí de forma paulatina no da todos los errores de la obra asaneamiento vale vamos a conectarla al bote sifónico los elementos vienen del generador de precio no tiene bote sifónico por sus elementos vamos a conectarlos todos al bote sifónico aunque quede un poco mal y ya está vale recuerdo que este programa no está adaptado a la normativa de latinoamérica vale entonces me falta simplemente el modo de el terminal de la acción en la bajante que tenemos en la montante y ya le damos al resultado calculado vale el programa coge una normativa ISO efectos de calcular y esa normativa ISO es la que utiliza en base al cálculo lo que va a realizar es calcular un colector maestro este colector maestro es el que va a marcar siempre va a ir a pendiente mínima y esa pendiente mínima va por el camino que tenga que ir nos va a marcar esa pendiente mínima nos va a marcar como podéis observar esto va al colector maestro porque está negrita este es el colector maestro lo vemos ahí y todos los demás irán a la pendiente que le toca lo que no es colector maestro va a ir al 1% al 1% lo que es colector maestro y lo que no es colector maestro pues se va a ver de una forma más fácil aquí que tendrá que ir a la pendiente que le toca para poder conectarse de forma de forma genérica vale voy a abrir una obra para que sea mucho mejor un ejemplo vale porque aquí simplemente lo que hemos estado haciendo es enseñar cómo se conectan los elementos voy a abrir una vivienda que se llama la vivienda plurifamiliar de hecho de hecho edificios y muchas veces dice bueno es que todo quiero que vaya al 2% no todo puede ir al 2% la geometría la triangulación que tenemos si todo lo ponemos al 2% no se conectarían las tuberías eso se lo puedo asegurar entonces el programa efectos de cálculo lo que realiza siempre es ese analizar ese colector maestro que va a ponerlo todo a pendiente mínima al 1% o al 2% y a partir de ahí todo va a ir a la pendiente que toca calculando simplemente los puntos de unión y la distancia que pueda tener vale vamos a confirmarlo en esta obra en la pestaña de salubrida que se va a ver mucho mejor esta es una instalación un poco más grande vale y donde se va a observar mucho mejor ese análisis de sanamiento que podamos tener vale Podéis observar, en negrita, es el colector maestro. Ese colector maestro, como podéis observar, va a pendiente mínima. Voy a capturar pantalla, vamos a utilizar nuestro amigo el Paint y podemos observar que el programa utiliza aquí la pendiente mínima según el BBHS5 y cálculo hidráulico, que es 2,9, entonces se queda con la pendiente real, siempre con el cálculo hidráulico. El peor caso entre lo que marque la normativa específica, en este caso la normativa, la HS5, y su pendiente real. Aquí tenemos sus análisis afectuos de unidades de desagüe y el cálculo que se hace respecto a esas unidades de desagüe respecto a la norma UNE, la 12056. La norma UNE, 12056. Entonces, a partir de aquí tenemos esos 2% y esa es la pendiente mínima. Esta pendiente mínima nos va a provocar que aquí este elemento tenga una altura determinada. Todos los elementos que vayan a través de ese colector o de ese elemento, fijaros, aquí se ve bastante bien. Tengo un elemento de una pendiente 48.3. Ese elemento de una 48.3 nos está haciendo que el colector maestro nos esté limitando las alturas de los otros elementos. Aquí se ve, por ejemplo, que tengo este colector que va a una pendiente del 2%. En este caso, los siguientes que no son colector maestro, por suerte, pueden ir al 2%. Pero hay que tener en cuenta que es porque aquí llega una arqueta. Y las arquetas, en realidad, no las podemos conectar a más de 40 centímetros de su base, porque si no generamos ruidos. Entonces, ahí, si nosotros subimos de planta, vamos a poder observar que tenemos siempre ese colector maestro y los demás elementos irán a la pendiente que les toca por geometría. Fijaros que el programa siempre da las cotas de inicial y final. La geometría pura y dura la tenemos aquí. Y, por lo tanto, el programa calcula esa pendiente mínima. No todo puede ir al 2%, al 5%, al 4%. No puede ir todo a la pendiente que le toca. Yo tengo mi elemento que es el que marca la pendiente mínima y todos los demás irán a la pendiente que les pueda tocar. A partir de aquí, lo mismo. Tenemos los resultados y los planos. Vamos a ver en la vista 3D para que podáis observar cómo se vería todo. Aquí está la vista 3D. Vamos a desactivar los edificios próximos. Y vamos a desactivar los elementos de cerramientos y forjados para que se vean. Y aquí se ven las instalaciones. En este caso, voy a desactivar el suelo donde tengo mi instalación con mis arquetas y elementos que vamos a mandar. ¿Vale? Voy a empezar a resolver preguntas. Hay algunas que ya las he escrito, conforme estaba viendo. Y, por último, pasaré a la parte de Fonteran y de Enseñamiento y abriré dos obras para que podáis ver, porque al final es más de lo menos lo mismo. ¿Vale? Solo me voy a centrar en las preguntas del seminario de hoy. Todas las demás voy a remitir al departamento de soporte. Y me comenta Juan Carlos Rodríguez si es posible incluir la estuvería de ventilación para el sistema de desagüe secundaria y terciaria en medio. Actualmente, el programa solo hace ventilación primaria. La ventilación secundaria la tendrías que hacer en planos. Me pregunta José Valentino de Nijovela si solo se pueden hacer tres entradas por arqueta. Sí, solo se pueden hacer tres entradas por arqueta. No está escrito en ningún lado. Ahí utilizamos una normativa portuguesa, que es la única normativa que hemos encontrado en el mundo a efectos de elementos de conexión en la arqueta. Pero es algo razonable. Una por cada lado más la salida de la arqueta. ¿Por qué? Porque por un elemento que tenemos que estamos evacuando sólidos también. Los sólidos, si conecto las arquetas a diferente altura, pueden incluso, si caen, estar tapando los elementos que estén conectados más abajo. O incluso también hay un límite en altura de conexión de las arquetas, que son no poder estar a más de 40 centímetros del suelo de la arqueta. Más que nada para generar ruidos. Por lo tanto, solo serían, si una arqueta tiene cuatro lados, tres de entrada, uno de salida. La batería de contadores está incluida. Me pregunta José Carlos Rodríguez si se ha incluido la batería de contadores. ¿Ya está incluida la batería de contadores? En este edificio, edificio tercio, edificio planta baja, se puede observar que en fontanería aquí está la batería de contadores. Afectos de salubridad. No afectos de fontanería. Os acabo de enseñar el apartado de salubridad. Voy a cerrarlo y abrir, en realidad, fontanería es más de lo mismo. Es poner elementos y esos elementos conectarlos. Por lo tanto, la diferencia está entre salubridad y fontanería es que salubridad no analiza la geometría a efectos de saneamiento y no vamos a generar unos resultados de cálculo que luego se puedan exportar a Arquímedes. Nuestro programa de gestión. Aquí voy a abrir una obra ya hecha para que lo podáis ver. Vamos a ir a ejemplos. Y es más de lo mismo. Voy a ver, aquí yo bloqueo de vivienda. Me pregunta Juan Carlos Gutiérrez si algún avance de mes se ha empezado a incluir el módulo de instalación de fontanería. Repito, el módulo de instalación de fontanería y saneamiento, el que estoy abriendo ahora, morirá. Se cerrará y será cambiado por el módulo que acabo de enseñar de salubridad. En el momento en que salubridad esté adaptado a normativas de países latinoamericanos o de otros países. A día de hoy, es un cálculo hidráulico-puliduro. Podéis seguir utilizándolo. Podéis leeros el DBHS-4 y veréis que en efectos de Colombia no se diferencia mucho en la ISOTEC 1500. Por lo tanto, podéis utilizar el HS-4, que es el que acabo de enseñar. Pero este módulo de fontanería y saneamiento desaparecerá en un futuro. Esperemos que sea lo más próximo posible y se ha cambiado por la parte de salubridad. Que estará dentro del típico MEP. Entiendo que esté parametrizado. Me siguen indicando que el MEP está parametrizado para España. Esta presentación la tengo que hacer para 15 países, que son los 15 países que están apuntados a día de hoy. Juan Carlos. Entonces, tengo usuarios que están asistiendo de las 36 personas de Perú, de Ecuador, de Panamá, de Colombia, de República Dominicana, de España. Lo estoy tratando de hablar de la forma más genérica posible. Actualmente, el programa de salubridad no está adaptado. No es que esté parametrizado para España. Está hecho para España. El programa de salubridad tiene tres años en el mercado, no tiene más. No podemos compararlo con Cipecat, que tiene 30 años en el mercado. Cuando tenga 30 años en el mercado, estaremos hablando de que los dos programas estarán para todos los países, como está el apartado de estructuras. O sea, el apartado de Cipecat MEP es el adolescente de Cipe y tiene que crecer. O sea, el apartado de salubridad solo tiene tres años. El programa de Cipecat MEP en general solo tiene cinco. Entonces, es normal que esté parametrizado actualmente para los países donde tenemos más clientes. Entonces, conforme van creciendo los clientes en Latinoamérica, irá creciendo el país para los países de Latinoamérica. Entonces, a día de hoy, se está ya empezando a implementar salubridad para Colombia, en primer país. Bueno, aparte del apartado de fontaner y saneamiento, como podéis observar, al fin y al cabo, son los elementos que hemos introducido. Al final son elementos que tenemos aquí. Elementos, aquí están los bajantes. Voy a subir de planta. Tengo mi lavadora, mi lavadero, mi bidé. Y al final he ido conectando elementos que nos hacen esa vista 3D. Aquí lo tenemos. Son los elementos. Aquí están las pluviales, las bajantes, los balcones. Y al fin y al cabo, son elementos como hemos ido con el mismo criterio de conexionado que acabo de explicaros durante la última hora. No voy a volver a introducir otra hora porque al fin y al cabo es dibujar bloques de autocar y polilíneas. Lo mismo en fontanería. La única diferencia es que en fontanería lo más incómodo que podemos tener a efectos de salubridad junto con fontanería es que aquí cada vivienda tiene que tener su circuito independiente. No está esa batería de contadores como están en salubridad y solo dibujo una montante para todo el edificio. Aquí tengo que tener una montante para cada instalación. Aquí lo tenemos actualmente. Yo vengo con mi conexión. Nudo, llave general, la bomba, un contador. Un contador que viene a una vivienda con una montante. Y de esa montante ya entro a la vivienda. Tengo mi pérdida de carga, que es un calentador y los elementos. Esto solo hace análisis hidráulico. Un análisis hidráulico dependiendo de las opciones que podemos tener aquí. Afecto de velocidad mínima, velocidad máxima, velocidad óptima, los coeficientes de pérdida que pueda tener, la viscosidad agua fría, viscosidad agua valiente y factor de fricción que yo deseo. A partir de aquí hace un cálculo hidráulico puro y duro. Y lo único que genera es un resultado de cálculo, una tabla de cálculo, unas mediciones y unos planos. No exporta el programa de aquí. Para terminar, antes de empezar a responder las preguntas, os recomiendo que entréis en esta página, soportecipe.es, donde tenéis los teléfonos de contacto del departamento de soporte. Por ejemplo, para Colombia, aquí tenéis un teléfono de Bogotá, que podéis llamar al 131-138-16841, en horario de 9 a 4 de la tarde de horario Colombia. Siempre y cuando seáis usuarios profesionales. Lo mismo tenéis en Perú, donde están nuestros compañeros que están viviendo en Lima. O el soporte para el resto de Perú, para que no sea Lima. Ahí tenéis los teléfonos de contacto o los correos electrónicos. Recordad que, si no es usuario de licencias profesionales, el soporte técnico no es a través de teléfonos, siempre es a través de correo. ¿Vale? Vale, entonces...